Buenas, en esta ocasión vamos a aprender a exportar y a importar preguntas de un cuestionario de una plataforma de un satélite a otra plataforma de otro satélite. Por ejemplo, yo tengo este cuestionario, por ejemplo, práctica de formato párrafo en la sede de Central Florida. Yo ese cuestionario lo quiero pasar a la sede del satélite de la alegría. Entonces, ¿qué es lo que yo paso? Yo no paso el cuestionario, solo el cuestionario yo no paso. Yo paso el banco de preguntas, todo el banco de preguntas según el criterio, la categoría que yo tenía, eso es lo que yo voy a exportar. Todo el criterio que yo guardé, yo voy a exportar todas las preguntas que se encuentren en ese criterio. Entonces, por ejemplo, voy a entrar al cuestionario, banco de preguntas. Voy a seleccionar el criterio en donde yo tengo, voy a seleccionar la categoría en donde yo tengo guardadas las preguntas. Yo había hecho una de informática, seis preguntas de informática, las que yo creé. Entonces, yo voy a exportar estas seis preguntas. Si yo tuviese, por ejemplo, que hicimos estudios sociales que tienen 299 preguntas, si yo exporto esto, yo estaría exportándolas todas. Por eso es necesario identificarlas a qué corresponde o con el número. Se puede identificar de la 1 a la 10, es de la práctica 1, de la 10 a la 15, es de la práctica 2, eso sí. Porque a la hora de insertarlas a los cuestionarios, usted selecciona cuál es la pregunta. Entonces, aquí están todas las preguntas creadas. Pero yo no voy a exportarlas de estudios sociales, yo voy a exportar las de informática. Que solo son seis preguntas. Entonces, me voy a la opción de exportar. El formato que vamos a seleccionar es este, formato MoodleXML. Exportar la categoría, esta es la categoría. Solo las preguntas que se encuentren dentro de esta categoría es la que yo voy a exportar. Ahora le doy exportar preguntas a un archivo e inmediatamente se me va a generar un archivo. Y ese archivo yo necesito guardarlo en el equipo. Yo lo voy a guardar como en el escritorio, ya que es el nombre que le coloca. Preguntas 139, Tecnologías y Trabajo. Ahí, lo voy a dejárselo con ese nombre. Listo. Yo ya descargué las preguntas en mi equipo. Ahora voy a irme del satélite de la alegría. Y en este mismo grupo voy a colocarle ese cuestionario. Es decir, aquí voy a importar. Ok, por ejemplo, yo me encuentro ahorita en el satélite de la alegría y quiero agregar ese recurso de cuestionario. Entonces, igual me voy a dar la opción de añadir una actividad de recurso. Cuestionario. Agregar. Igual le tengo que colocar un nombre a ese cuestionario. Aquí tenía el nombre de cuestionario, práctica, formato, párrafo. Igual le voy a mantener ese nombre. Listo. El nombre ahí. Las indicaciones. La temporalización, ¿verdad? Recordar que es colocarle tiempo de 120 minutos para que se cierre. La calificación. Cuántas veces se va a permitir que el estudiante realice este cuestionario. Cuestionario y listo. Guardar cambios y regresar al curso. Ahora me voy a la opción de banco de preguntas. Bueno, desde luego accedo al cuestionario y me voy a la opción igual, banco de preguntas. Esto es para importar las preguntas que yo tenía en CD Central Florida a la alegría. Entonces no voy a dar exportar, sino importar, traerme las preguntas, importar. Aquí selecciono el formato, el mismo que elegí para exportar, formato módulo.xml. Aquí voy a subir el archivo. El archivo yo lo tengo en el escritorio. Entonces solo es, aquí está el archivillo, es arrastrarlo y soltarlo en esa parte. En el cuadro con las líneas punteadas. Esperamos que se suba, ya se subió. Y le damos la opción de importar. Aquí tenemos las preguntas, vea. Ya se importaron las preguntas en la misma categoría que yo tenía. Vea, tengo la misma categoría. Aquí yo no tuve que crear una categoría nueva. Yo me traje la categoría de Florida y la instalé en la alegría. Informática, tercer nivel, quinto periodo. Entonces ahora, ¿qué hago? Del banco de preguntas, un paso que ya habíamos hecho. Del banco de preguntas, me traigo las preguntas al cuestionario. De editar cuestionario, la nota sin guardar. Agregar del banco de preguntas. ¿Cuál va a ser la categoría? Tercer nivel, perdón, informática. El tercer nivel, quinto periodo. Y me salen las preguntas. Las quiero todas. Añadir preguntas seleccionadas al cuestionario. Y ahí yo hice una importación y una exportación de las preguntas de un satélite a otro.